Hola, buenas tardes, bienvenidos al stand de Leamos Infobae, a este ciclo de charlas. Esta vez estamos con Andrés Duprat. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal Patricia? Si me preguntan, yo de primera diría que Andrés es el director del Museo Nacional de Bellas Artes, cosa que es verdad. Y eso uno se lo puede imaginar como un trabajo de tiempo completo, complejo. Un museo tiene muchos aspectos, mucho que inventar, manejar cosas, plata, manejar gente, problemas políticos. Un museo es algo que lleva trabajo. Sin embargo, cada vez que me tocó entrevistarlo, Andrés es como tranquilo, como te responde respuestas sencillas, o sea, no parece la persona abrumada que yo imaginaría al director del Museo de Bellas Artes. Y también como es vecino, a veces me lo encuentro en el supermercado, comprando fideos, azúcar, o sea, una persona normal a cargo de una institución excepcional. Pero además, además de cargarse el museo, Andrés Duprat fue el guionista de películas como El ciudadano ilustre, o El hombre de al lado, o Mi obra maestra. O sea, esas películas que se vieron mucho, que se vieron en muchos países. Cosa que uno también imaginaría como un trabajo de tiempo completo. Y aparte, me parecían a mí como dos habilidades diferentes, ¿no? La de un arquitecto que dirige un museo y un guionista que imagina unas historias siempre miradas un poquito desde afuera, siempre con un poquito de humor, siempre un poquito irónicas, siempre un poquito críticas, ¿no?, en el borde. Entonces, lo primero que te quería preguntar era, bueno, ¿dónde se cruzan? ¿Cómo se comunican? O sea, ¿sos dos personas o qué contacto tiene uno con el otro? No, yo creo que, no sé cómo, bueno, por ahí hacia afuera se lee como vos lo decís, como una especie de esquizofrenia, que decís, bueno, este es arquitecto, es director de un museo enorme, guionista. Yo lo vivo realmente como todo absolutamente comunicado. Si te pones a pensar, no sé, yo ahora no trabajo más de arquitecto hace años, pero la práctica arquitectónica tiene que ver con la escritura de guión. Un plano de arquitectura es un guión, es una guía que después va a interpretar un constructor y va a llevarla a cabo. Y el guionista también hace como una estructura y un relato que después va a ser interpretado por los directores y llevarlo a cabo en la obra de otro, digamos. Entonces, y después los intereses que yo encuentro en mi vida como arquitecto, como persona que le interesa, no sé, la literatura, las artes visuales, la gestión cultural y lo que relatan mis películas está muy relacionado con, no es que yo escribo, no sé, El Señor de los Anillos. Claro. Yo, vos nombraste algunas películas, siempre un poco rondan mi experiencia de vida, digamos, el mundo en el que yo me muevo y como bien decís vos criticándolo, pero es el que conozco, digamos. Como una casa famosa en La Plata o un artista plástico. Un artista plástico en el caso de mi obra maestra. O sea, es un poco cine de autor en el sentido de que son experiencias que uno va viviendo y de alguna manera uno las conjura escribiendo un guion y haciendo películas con Gastón y Mariano, que son los directores que son muy geniales, no las hacen bien, digamos. Sin embargo, es como tu mundo, pero vos también te paras un paso afuera de ese mundo y un poquito te burlas. Me acuerdo siempre de esa escena en la que hay, creo que es del hombre al lado, que hay dos jóvenes muy cool y muy cultos escuchando música y en un pleno éxtasis de una música muy moderna, como vanguardista, y hay unos golpes y ellos empiezan a interpretar y a emocionarse por los golpes y es un tipo que está demoliendo una pared. Sí, esa escena que es del hombre al lado, ahora la pusimos en la nueva película que está ahora, que se llama Competencia Oficial, que trabaja Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez. La pusimos porque nos encantó y funciona igual, buenísimo. Pero sí, claro, porque uno se ríe de lo que hace un poco. Me parece que no hay que ser tan circunpecto y tomarse tan en serio, sobre todo cuando uno se dedica, digamos, a la gestión cultural, al arte. Creo que me parece que es necesaria una autocrítica. Sobre todo te lo enseña el mundo del arte, que es tan abierto, tan dinámico, que donde crees que lo tenés agarrado o que tenés alguna certeza, enseguida se te escapa. ¿Una autocrítica? ¿Una autocrítica de las poses? Sí, de las poses y... Mirá, para mí, el mundo del arte es el último refugio diferente de una vida, en general, toda normatizada, escalafonariamente, con jerarquías, con esto, vos podés hasta acá, después quizás puedas crecer. Y el mundo del arte, a mí, por lo menos lo que representa personalmente, es un mundo de libertad, qué sé yo. Por ahí aparece un pibe de 18 años, impertinente, y le pasa el trapo a gente que ha estado trabajando, genera algo nuevo. A mí realmente me fascina esa libertad de creación que hay y que es diferente en el otro mundo, en el mundo laboral normal. Bueno, hay reglas, uno las respeta, hace esfuerzo por cumplir, por hacer bien su trabajo. Pero a mí me sirve vitalmente tener una parte de mí en el mundo del arte, porque eso me da fantasía, me abisma en cosas que desconozco y está bueno. En el arte contemporáneo, vos lo sabés perfecto porque sos experta. Como que nunca terminás de saber, nunca sos una autoridad, porque enseguida se renueva, vienen otros. Si vos crees que tenías unas certezas, a los 10 años el arte se fue para un lado y corres el riesgo de quedar con una especie de viejo que dice, no, esto, escúchame, yo lo conocí a Corriarena y en realidad hay que tener... Que también en su momento hizo una ruptura y todo eso. Claro, o todos, o Duyán, requiere un espíritu juvenil, curioso. Me encanta lo que decís porque yo muchas veces pienso que el mundo del arte está demasiado obligado al dinero. Está. El mundo del arte tiene los coleccionistas, las fundaciones, algo que yo que soy más del palo de la literatura, que no hay un mango en la literatura, entonces no pasa todo eso. Yo pensé que eso condicionaba un poco más los tipos de creación. El mundo del arte, o sea, admite cualquier crítica. También por una razón paradójica, admite cualquier crítica porque no tiene consecuencias en la vida real. Entonces vos desde el arte podés ser feroz, sanguinario, podés ser Michel Houellebecq o un artista revulsivo, un artista plástico, o León Ferrari, que ataca las jerarquías eclesiásticas, etc. Pero es tan... No sé qué palabra usar, qué adjetivo. Es tan complejo el mundo del arte contemporáneo que termina aceptando todo, que nadie se enoja. ¿Por qué? Porque no tiene una consecuencia en la vida real. Es lamentable. Uno querría creer que con el arte uno hace revoluciones, cambia, y en realidad no sucede. La verdad es que no sucede. Es que el mundo del arte es complejo y termina engullendo las mismas propuestas que los critican. Claro. De todos modos, es un mundo complejo. A mí me interesa, me gusta, me sigue asombrando después de tantas décadas. Me interpela, me enoja en momentos, me deja en una especie de intemperie que digo, bueno, que ya no entiendo nada. Después, a veces me acoge y me da calidez. Yo lo elijo y lo quiero y me encanta. Vos una vez dijiste en una entrevista que en los museos la gente se siente un poco bruta. Sí. Y te quería... Dos cosas. Por un lado, si vos me podías explicar un poco más esa idea, y después si vos, como ya llevas muchos años como director del museo, hiciste algo al respecto. Mirá, lo que pasa es que eso lo dije y lo digo más en relación al arte contemporáneo. El museo que yo dirijo es un museo de bellas artes. Es más clásico, exhibe un arte histórico más aceptado, quizás. La reflexión que yo hacía es que estos... que los museos son como las iglesias de antes. O sea, son unos edificios majestuosos, re modernos, pero te dejan chiquitito así. Vas, a veces te topás con obras demasiado crípticas, herméticas, que es la cita de la cita de la cita. Es como que si te perdiste el tren ya no le accedes por ningún lado. Ahora, lo increíble y lo que yo critico es que la gente va al museo y no dice no me gusta, no dice estoy re aburrido o una grosería, lo que sea. Bueno, a veces dices el famoso, este lo hace mi nero. Bueno, pero ¿sabes lo que dicen normalmente? Que eso es lo que yo trato de apuntalar. Dicen, ah, yo evidentemente esto no es para mí, no estoy preparado para esto, no tengo como la información suficiente, el estudio. Poniendo al arte, las artes visuales, como una especie de disciplina académica, como si fuese la astrofísica, qué sé yo, que sí, efectivamente hay que tener, me imagino, estudios importantes para aproximarte. El arte es una manifestación humana, es gente que hace cosas y de alguna manera comunica, se expresa. Y ya, yo estoy un poco, mi lucha es un poco contra la academia, que ha capturado eso, han aparecido todos estos mediadores, pero es la realidad, no es que yo, es una crítica mía. Los mediadores que te explican, no, mirá, vos no entendiste, pues sos medio bruta, entonces yo que estudié te voy a explicar lo que acabás de ver. Vos pensá, eso en otras disciplinas artísticas es inaceptable. Imaginate que, no sé, yo me compré un libro, lo leo, pero después la editorial me manda un señor que me dice, yo ahora te voy a explicar lo que... Bueno, un poco de eso hay, o sea, uno a veces busca a alguien que a ver qué lectura hizo alguien, porque piensa, yo acá me perdí algo, y por ahí alguien... No, pero con las artes visuales contemporáneas es la norma, o sea, la gente va, busca el texto para decir qué es esto y tiene estima baja para analizarlo. Dice, bueno, esto no es para mí, yo soy bruto, no lo entiendo. Cuando en realidad lo que podrías decir es, me parece intrascendente lo que estoy mirando, o sea, o lo que propone este tipo acá para mí no tiene sentido, o es simple, o es maniqueo, o es oportunista. Y no pasa tanto eso. Y yo creo, yo que tengo una pata en el cine, yo veo que la gente va al cine, no le gusta la película, se para y se va, o... Es menos sagrado, como que el arte tiene algo sagrado. Esa cosa sagrada del arte para mí tiene que ver con lo académico, con que viene un profesor que es PhD a explicar cómo son las cosas, y por la propia estructura de los museos. Es como cuando los tribunales son así, viste, que uno va a la corte y decís, bueno, acá están los dioses que me van a juzgar, y te sentís, bueno, que es el mismo recurso arquitectónico que las iglesias. O sea, no eran así porque sí. Claro. Eran así para otorgarle a la gente la sensación de que hay una dimensión divina que los excede. Creo que el mundo del arte contemporáneo tiene algo de eso. Habría que trabajar en acercar las posiciones. Yo no estoy contra la formación ni contra la información, y no estoy tampoco contra la academia. A mí me encanta estudiar, saber más de los artistas. Cuando uno más sabe, más ve, es verdad eso. Es así. Ahora, no es una disciplina... Una obra de arte no es un hueso de un dinosaurio que viene un paleontólogo y va a medir no sé qué. Tiene algo de experiencia sensible, no intelectual, de seducción, de emoción. Cómo lo tiene la música, cómo lo tiene el cine. Me hace acordar Julio Leparque, que es un artistazo. Decía en una entrevista que él lo que hacía era muy democrático porque era algo que se mueve, son unas lucecitas, y te hace feliz, o sea, te gusta. Entonces yo le dije, bueno, pero en ese sentido uno podría ir a un parque de diversiones y ser feliz. Y él me dijo, bueno, el parque de diversiones no está mal como una experiencia. O sea, él me dobló la apuesta. Me dejó en un lugar muy conservador. Y si es un parque de diversiones... Está muy bien lo que te dijo. Y yo creo que, por ejemplo, el arte abstracto de Leparque, en un punto, ayuda a eso que te digo de la experiencia sensible. Porque cuando el arte abstracto, o sea, no hay nada que traducir, porque son colores, formas, movimiento, en el caso secuencias de Leparque. Entonces eso, entonces tenés que leer ese lenguaje. Cuando las artes visuales son figurativas, para decirlo de alguna manera, ya aparece la necesidad de una traducción literaria. Entonces, vos decís, ah, esto representa, no sé, las migraciones de los países africanos a Europa y la dificultad... O sea, ya empieza una retórica que es válida, pero que muchas veces corre el riesgo de reducir una obra de arte que tenga un lenguaje visual en sí mismo, a una especie de representación de un mensaje críptico que hay que desanudar y que uno lo descubre. Cuando te dicen ese mensaje críptico, lo que hacen es un poco destruir toda la trama de relaciones, Claro, se ata, se ata a un sentido. Claro, puede decir, ah, esto es esto, ah, ya está, listo, ya me quedo tranquilo, ya sé lo que es, lo entendí, listo. Pasa el que sigue. La siguiente. Y no es así, me parece que, lo que te dijo Leparque, el arte es la experiencia, no es descifrar la intención del artista. Incluso, traducida a otro idioma. Y eso es un mal que yo veo muy comúnmente, que es esas traducciones que hacen... O sea, la gente se para delante de una obra, está un poco, si querés, incómoda, porque no sabe cómo entrarle, porque no tenemos una educación al respecto, y esto es como una muletilla que empieza a darte información para que te sostengas. Yo te digo, esta obra es de 1947, el artista oriundo de Bélgica, ¿entendés? Entonces, uno se va agarrando de esa especie de... Pero a mí me sirve para entender. O sea, yo veo unos cuadros de Yves Klein, que son unas cosas azules, unas manchas azules, ¿no? A veces hechas con cuerpos humanos pintados. Entonces, vos me decís, esto fue hecho inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo pienso, mientras esa tragedia ocurría, este señor estaba haciendo esto. O sea, ¿qué pasa? Da contexto. Lo que te digo es que te perdés. La anécdota actúa como, a veces, una defección del sentido plástico. Claro. Porque entonces lo traducís... Yo lo he visto mucho, eso. Que te dicen, no... O sea, es súper reduccionista. Susan Sontag, decía, tiene un libro espectacular, que es ese del 66, que es contra la interpretación. Ella lo dice mil veces mejor de lo que estoy intentando yo. Que ella habla de que los propios mecanismos de tratar de interpretar y traducir rompen el sentido de la obra. Claro. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Y que con la música lo tenemos como humanos. O sea, yo te pongo una canción, un tema musical, lo haya hecho yo o quien sea, y vos no vas a empezar... O sea, vos vas a tener una aproximación sensual a la música. En todo caso, te podrá aburrir también, o decir, uy, qué plomo esta música, o me encanta. Pero no vas a empezar con esas preguntas que se le hacen a las obras pictóricas, que es, ¿qué quiso decir el artista con estos semitonos, con este clima? ¿Qué está representando? No está representando nada. Es la música, es otro lenguaje que te llega al corazón, digamos, de otra manera. Si yo te digo ese tipo de traducciones, yo te digo, no, mira, esta canción que acabas de escuchar en realidad es el homenaje a mi madre, que ella estuvo en seis meses... Entonces, ya, te cuento una historia que puede ser lindísima desde el punto de vista literario y que te lleva todo lo que escuchaste a darle ese sentido. Claro, bueno, un poco es el título. Es el título. Cuando se llama Sonata Cuarta no me dice nada. Pero cuando se llama Cruzando el río Kuwait, entonces yo escucho la historia en la musiquita. Bueno, eso, ¿te acordás la muestra de Turner que hicimos hace unos años en Bellas Artes? Sí, me acuerdo. Me acuerdo. William Turner, que para mí es prácticamente un pintor abstracto, va en la letra, ¿viste? Ahora, los títulos, yo ahora no me los acuerdo de memoria, pero los títulos eran súper narrativos y descriptivos. Vos veías una mancha, ¿no? Y te decía, el tren de Brighton llegando a las 6.30. Después decís, ¿el tren dónde está? Era la bruma. Yo creo que eso era un recurso, porque todavía no había irrumpido el arte abstracto como movimiento, para mantener cierta representación. Yo vi la muestra de Malevich con chicos, y había un cuadro que era completamente rojo y se llamaba algo así como delantal de cocina. Estoy inventando, pero más o menos esto. Y los chicos decían, claro, claro, ¿no ves? Esa es la parte de no sé qué. Y lo que veía yo era una mancha roja. Mirá, pero contrariamente, los chicos, yo dirigiendo los museos estoy a veces en contacto con los niños, no preguntan cosas de ese tipo de cosas. O sea, son muy directos a conectar con la poesía de una obra. Nadie preguntaría de qué movimiento es este artista, dónde pintó eso. O sea, conectan con los colores, con las formas, con lo que... Tienen mucha libertad. Eso me da la pauta que nuestra educación normal nos va destruyendo esa cosa. Realmente no hay una educación de artes visuales, pero no de licenciado en artes visuales o de historiador. No hay una educación de cómo pararte en frente a una manifestación visual, como puede ser esto que está acá atrás nuestro, si fuese una obra de un artista geométrico. O sea, no tenemos eso y me parece que el approach hacia eso es solo intelectual e historicista. Entonces, yo te cuento, esto es una cosa de LEDs, el diseñador que hizo esto trabaja con colores cálidos, bla, bla, bla. Está bien, es correcto. Ahora, hay una parte imponderable que es lo que te hace que te gustes, que te seduce, que no es intelectual. A mí me pasa con las demás disciplinas, me pasa. Andrés, lo último. ¿Los museos tienen un poco más de 200 años? ¿Están viejos o todavía nos gusta y nos sirve? No, para mí no están viejos y cumplen una cosa... Eso lo estuvimos pensando toda la pandemia que cerraron de golpe todos los museos y decíamos, bueno, ahora que reabrimos... Mirá, yo creo... Hablo más de un museo como el de Bellas Artes, que es lo que... O cualquier museo histórico. Los museos en una era tan mediada por pantallas, que vos decís, ah, quiero entrar al Museo del Louvre. Bueno, a ver, agarrás el teléfono. Quiero ver la obra de Venecia ahora mismo. O sea, lo que te propone, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes, es ir a un ámbito tranquilo, bien iluminado, calmo, y pararte frente a una obra original que hicieron hace 500 años, por ejemplo, o sentarte y contemplarla y tratar de conectar en ese vínculo que yo te digo, que no es solo el de la visita guiada que te explica, sino pararte frente a algo que hizo un señor o una señora hace 400 años y vos lo tenés delante tuyo y propone un diálogo, una conexión. Eso es buenísimo para mí. Y realmente es una... No tiene nada que ver con que yo te muestre ahora una obra de Bellas Artes en el teléfono, porque ya tenés el ojo como acostumbrado a esa pantalla. Yo creo que hay museos para... Pasame el aviso que hay ahora en el museo. Ahora hay una muestra espectacular, que es la que vino Boric, el presidente de Chile, vino a verla, que es una muestra del CAIC. Vos sabés bien de qué hablo. Para quien no sabe, es el Centro de Arte y Comunicación que estuvo en Buenos Aires en los 70, en los 80, dirigido por Jorge Gluzberg y fue muy de vanguardia en esos años. Repusimos dos muestras juradas por la directora artística Mariana Marchesi y por un jurador chileno, que se llama Sebastián Vidal. Y ahora, la semana viene, inauguramos una muestra de Juan Carlos Di Stéfano, que es uno de los grandes maestros del arte argentino, un escultor, diseñador gráfico, un grande. Así que, bueno, los esperamos el martes 10 a las 19 horas. Es gratis el museo.